Bueno, nosotros somos el grupo 7 de transporte y turismo y durante este viaje, conjunto con AUD y Aldana, vamos a desarrollar la visión país que estuvimos trabajando en base a la situación actual del sector, también en base a la visión conjunta que desarrollamos como equipo de trabajo. En cuanto a la visión que desarrollamos como equipo de trabajo, es ser un país dinámico, innovador, exportador de productos y servicios de alto valor científico y tecnológico, con foco en producción de alimentos, bioeconomía, energías renovables e infotecnologías, que forme personas comprometidas, disruptivas y emprendedoras. Y la visión país que desarrollamos para el sector, desarrollar economías regionales a lo largo del país a través de una red de transporte y movilidad sustentable, con foco en la movilidad de las personas e impulsada por servicios turísticos competitivos. En cuanto a la visión país que estuvimos trabajando, creemos importante remarcar estos cinco conceptos. Primero que todo, poner en el centro de la escena la movilidad y el bienestar de las personas. Después, desarrollar una red de transporte. Un concepto que se está escuchando mucho ahora y viene a ser disruptivo es movilidad sustentable. También desarrollar servicios turísticos competitivos y exportar valor. Y el gran desafío es cómo combinamos todos estos conceptos para que puedan funcionar. Para eso es necesario primero que analicemos nuestra rueda operativa y nuestro motor de crecimiento. En la parte de los aceleradores, en las presiones, vamos a encontrar que necesitamos enfocarnos de distintas maneras para poder acelerar nuestro sector. Si querés, mover al deal. Primero que todo, mirar el futuro con nuevos ojos. Cuando hablamos de mirar el futuro con nuevos ojos, significa tener en consideración, cuando planificamos los constantes cambios que tenemos a nuestro alrededor. Como puede ser la pandemia del 2020, el cambio en la matriz energética que se está produciendo, reemplazando los productos fósiles por energías más renovables, la movilidad sustentable, y también teniendo en consideración preceptos como que a partir de enero del año 2035, la Comisión Europea va a prohibir lo que son la venta de los autos a combustión interna, reemplazándolos por los autos eléctricos. Después, el segundo punto de las presiones que consideramos importante es no trabajar por separado. Y esto nos gustaría unirlo con crear una red de transporte. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de crear una red de transporte, estamos hablando primero de crear una red de provincias, una red de personas, que nos conectemos todos por un objetivo común para trabajar. Después vamos a pasar a los estímulos. Y acá encontramos el potencial más grande que tiene el país en sus recursos naturales estratégicos, como puede ser Vaca Muerta o el Triángulo del Litio. Y después, la gran cantidad de territorio que tenemos y la diversidad de climas, tanto desde La Quiaca como hasta Ushuaia. Así también tenemos que analizar los frenos. Y en cuanto a los límites internos, tenemos que remarcar que se hace muy dificultoso trabajar en una visión conjunta. ¿Esto qué quiere decir? Necesitamos lograr que todos los actores importantes se puedan sentar en la misma mesa de decisión. Y cuando hablamos de los actores importantes, hablamos de empresarios, de políticos, de sindicatos y trabajadores. Que trabajemos todos por una visión conjunta. Cuando hablamos de planeamiento a largo plazo, estamos hablando de lo mismo. Que los principales actores que se sienten en la mesa de decisión puedan establecer objetivos que transciendan a las personas. Y poniendo siempre en el centro la movilidad y el bienestar de las personas. Y después, en cuanto a los límites externos, tenemos que encontrar la deuda externa o la deuda eterna que nos condicionan para poder realizar esas obras de infraestructura tan ambiciosas que queremos llevar adelante para poder desarrollar no solamente al país y a la región. Y también otro de los límites externos es que no solamente necesitamos trabajar en cooperación a nivel país, sino también a nivel regional, ya que así podemos volvernos más fuertes. Pero desde este punto, con índices y matrices y datos más precisos, va a hablar Aldana. Gracias Juan. Ahora vamos a pasar a comentarles cómo fue que abordamos el diagnóstico y el posterior posicionamiento de los países en la región para entender dónde estábamos ubicados nosotros y qué puntos de mejora tenemos para realizar. Y en ese sentido, nuestro análisis lo basamos en un trabajo que realiza el Foro Económico Mundial todos los años, que es el Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo. En este caso usamos la edición 2021, que es un trabajo que analiza más de 100 países a lo largo de 17 ejes de análisis, que van desde cuestiones de infraestructura, la agenda gubernamental, hasta los recursos con los que cuenta cada país. Y en ese sentido, nosotros decidimos quedarnos con 7 ejes de análisis que nos parecían que eran los más relevantes para el trabajo, que son los que ven enumerados acá. Por un lado, la actualización del turismo y del transporte, que esto tiene que ver con el lugar que ocupa el desarrollo de estas industrias en la agenda gubernamental de cada país. La competitividad en precios, que habla de qué tan económico, qué tan barato es viajar y también invertir en los países mencionados. La infraestructura de transporte aéreo y de rutas y puertos refiere a cosas como la cantidad de aeropuertos internacionales, de aerolíneas que operan en cada país, kilómetros de ruta, su estado, etc. La infraestructura turística, que hace referencia a servicios turísticos como puede ser la cantidad y calidad de alojamiento, otros servicios como alquiler de autos, por ejemplo. Y por último, un análisis de los recursos naturales y culturales, que es lo que buscan estos puntos, más allá de calificar y describir los recursos con los que cuenta cada país, como por ejemplo en nuestro caso las cataratas o el acerperito moreno, busca considerar cómo es la explotación que se hace, si tiene alguna mirada sustentable, si se busca cuidarlos, aprovecharlos, además de ponerlos a disposición del turismo. Y sumado a estas variables, sumamos otros dos datos que nos parecían que eran claves, que uno es los dólares provenientes del turismo en cada uno de los países que analizamos, y la cantidad de arribos internacionales en cada país. En este caso tomamos estos dos datos de 2019, y también como fuente tenemos el Foro Económico Mundial. Y lo que nos permitió contar con este trabajo es que además de tener una fuente que es confiable para los datos, tuvimos la suerte de tener datos que ya fueron estandarizados, que son comparables, y esto hizo que podamos emplear la mayor cantidad del tiempo haciendo estos cruces y matrices, y analizando lo que vimos, y no tanto teniendo que reconstruir el panorama de datos. Y por último, lo que viene abajo, son para los países que decidimos analizar para comparar con Argentina, que son Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay, podemos ver su ranking en esta lista de más de 100 países, y su puntaje general en el índice, que es un número que va del 1 al 7. Entonces vemos que en nuestra lista el puntero es Chile, con 4,3, seguido por Brasil, Uruguay, y después nosotros, Argentina, con 4 puntos. Entonces para el armado de las matrices, lo que nosotros hicimos fue siempre tener en el eje vertical este puntaje del 1 al 7, y en el eje horizontal ir cambiando las variables de análisis, y esto nos permite poder mucho más visualmente ir cambiando las variables y ver realmente cómo afecta al análisis. Entonces, hablando en criollo, en nuestras matrices, los países siempre van a estar ubicados en el mismo lugar, verticalmente, se van a estar en la misma posición, y su ubicación horizontal va a cambiar según cómo les esté yendo en esta variable particular que queremos analizar. Esto encontramos que hacía el trabajo mucho más visual, y nos va a servir para explicar muchos de los desafíos y oportunidades que encontramos en el análisis, que a su vez sea tan conocidos estratégicos que más adelante vamos a contar. Entonces, pasando un poco, primero a las oportunidades que pudimos encontrar a raíz de este análisis, en primer lugar vemos que hay lugar para un mejor aprovechamiento de los recursos provenientes del turismo internacional. Entonces lo que vemos en esta matriz es que, como les decía antes, en el eje vertical tenemos el puntaje general de cada país en el índice, y en este caso en el horizontal, los dólares provenientes del turismo. Entonces vemos que para esta variable Brasil es el puntero de la región, con 6,13 miles de millones de dólares provenientes del turismo en 2019, y si volvemos un segundo para atrás, en la Madrid que les mostraba antes, vemos que sin embargo, si hablamos de arribos internacionales de cantidad de personas que entran al país cada año, nosotros somos los que estamos en primer lugar, y no Brasil. Entonces, considerando estas dos cosas, y batiéndolo con los chicos, creemos que hay una oportunidad a través de medidas fiscales, y sobre todo lo que tiene que ver del ordenamiento del tipo de cambio que está complejo en nuestro país, de hacer un mejor uso, por así decirlo, de cada turista que ingresa al país, y hacer que esto resulte en un saldo mayor de dólares que nos queda en nuestra balanza de pagos, sin que esto sea en detrimento de los incentivos y los motivos que hacen que los turistas quieran viajar a nuestro país, que incluyen la competitividad en precios, y sobre este punto los chicos van a hacer una mención del caso con Brasil más adelante, pero fue la oportunidad que pudimos encontrar. Y por otro lado, creemos que otro punto en el que tenemos que trabajar es en que la industria del turismo y del transporte tenga un lugar más primordial en nuestra agenda gubernamental. Vemos en la matriz de la derecha que, por ejemplo, países que tienen un puntaje general menor al nuestro, como es Paraguay, sin embargo nos superan bastante ampliamente en lo que es la actualización de la industria en sus agendas de gobierno, y creemos que este es un punto fundamental, primero porque es algo que capaz es mucho más realizable en un corto o mediano plazo, por lo menos empezar a planear las formas que podría reubicarse el sistema en la agenda, y además porque resultaría no solo en una mejora en los ingresos de dólares, la cantidad de turistas, sino también en turismo interno, en el sentido de también publicitar los destinos y las ventajas y las formas de viajar, no solo para los extranjeros, sino también para los argentinos, creemos que este era un punto importante a desarrollar. Y finalmente pasamos a comentarles algunos desafíos o observaciones comunes a la región, más allá de Argentina, que pudimos encontrar. En un primer lugar vemos que cuando analizamos las variables que refieren a la infraestructura, todos los países de la región, no solo Argentina, tienden a tener un puntaje mucho más bajo, por eso podemos ver en las matrices de la izquierda que están mucho más tirados a la izquierda del gráfico, y esto quiere decir que tiene un puntaje relativamente menor en lo que es infraestructura, comparado con el resto de los países que forman el índice. Nosotros creemos que esto tiene que ver con problemas que son comunes en Argentina, pero también en la región, como puede ser inestabilidad económica, incluso en su momento inestabilidad política, todas cosas que hacen que sea muy difícil planear a largo plazo y poder encontrar y después manejar los recursos que requieren semejantes inversiones en el largo plazo, y por eso también esto condicionó la forma en que armamos los procesos estratégicos, porque aunque obviamente infraestructura es fundamental y es clave para el desarrollo de la industria, nos pusimos el desafío de desarrollar propuestas que vayan un poco más allá, de simplemente decir falta infraestructura acá o allá, justamente por las dificultades que tenemos como país y como región en contar y manejar con estos recursos en largo plazo, pero no quita que el diagnóstico es claro y es que la región está atrás en este sentido. Y por último, que esto es un desafío y a la vez una oportunidad, creemos, que es la competitividad en precios que tiene la región. Acá vemos el caso contrario, todos los países que analizamos están mucho más a la derecha del gráfico, lo que nos habla de que la región es más barata, por así decirlo, o más económica para viajar, para el grueso de los turistas internacionales, y acá lo vemos como una oportunidad en el sentido de poder explotar esta ventaja comparativa que tenemos, que sirva para atraer más turismo de mayor cantidad y mayor calidad, pero creemos que también es un desafío porque la contracara de la competitividad en precios es casos como en el de Argentina, que por ejemplo, la alta inflación y la falta de previsibilidad económica hacen que el día a día de los argentinos sea muy difícil, entonces creemos que el desafío está en encontrar un punto en estas cosas, cómo hacemos para tener un tipo de cambio, que la gente pueda tener un buen nivel de vida, a la vez que nos mantenemos competitivos y ventajosos en lo que es precios para seguir atrayendo nuestro turismo. Entonces, en base a estos puntos de análisis es que desarrollamos los ejes estratégicos, y ahora le voy a pasar la palabra a Agus, que les va a comentar los primeros. Bueno, qué tal, buen día. Siguiendo con lo que nombraba Aldana, nosotros creamos cuatro ejes estratégicos, tres para lo que es el turismo y uno para el transporte, que lo va a comentar más adelante Juan, en cuanto a lo que es el turismo, decidimos que los ejes estratégicos sean integrar las distintas low cost de la región de Sudamérica, hacer una alianza estratégica con Brasil, que era lo que nombraba hace un rato Aldana, y por último potenciar nuevos destinos al turismo extranjero. Con respecto al primero, que era integrar las distintas low cost de la región en Sudamérica, Sudamérica cuenta con 12 países en su región, y uno de los grandes déficits que tiene es la falta de conexión e infraestructura que tiene. Además, sumado a esto, también es muy difícil vacacionar y trasladarse de una ciudad a otra por alto costo en dólares que tiene. Por esto decidimos que un eje estratégico que deberíamos utilizar es conectar a través de las redes de aerolíneas toda la región de Sudamérica, permitiéndoles a las low cost de los distintos países poder acceder a estas rutas para poder crear una oferta más fuerte y sostenible en el tiempo. Para esto, vamos a crear alianzas estratégicas para conectar los destinos y ofrecerlo como paquetes turísticos para incentivar el turismo de otros continentes para nuestra región. Estos acuerdos permitirán generar más intercambio de turistas entre ciudades. En segundo lugar, y lo que enumeraba un poco Aldana, buscamos crear una alianza estratégica con Brasil. Brasil y Argentina poseen más del 50% de la extensión del territorio sudamericano. Como mencionaba recién, la infraestructura es bastante débil, pero sin embargo, tanto Argentina como Brasil es muy solicitada por los turistas. Por un lado Brasil tiene la extensión de playas desde norte a sur, que son hermosas, y por el lado Argentina tiene la principal atracción en el sur, más principalmente en la temporada de invierno, donde está Bariloche, Calafate, y esto aporta a los turistas, o sea, aporta a muchos turistas durante todo el año. ¿Cuál es nuestro objetivo y qué proponemos con esta alianza? Creemos que podemos crear una NFT para viajar con los cuatro destinos más atractivos de cada país que permita viajar por toda la región. Esto lo que provoca es que se puede transferir la titularidad del ticket. El ticket es un activo de uso digital único, o sea que no se puede duplicar. Estos activos podrían crearse para que, además de adquirir un pasaje de avión, los turistas puedan acceder a diversas ofertas culturales, deporte, gastronomía, y lo que buscamos es crear una cadena de valor desde el momento que se adquiere el pasaje hasta la posibilidad de concretarlo con distintas experiencias según el gusto y preferencias de cada turista. Por último, notamos que hay una potencial del mercado de mil millones de dólares si logramos que los mismos turistas que ingresan al país gasten lo mismo en el país vecino. O sea, lograr que los 7,3 millones de turistas que recibimos gasten aproximadamente 960 dólares. Por último, el último eje estratégico, definimos potenciar nuevos destinos al turismo extranjero. ¿Por qué? Porque según periodistas y notas, Buenos Aires, Salta y Bariloche son los destinos más elegidos por los turistas. Y lo que creemos es que si se publicitan y fomentan otros destinos con mucho potencial de atracción turística, esto podría derivar en mayores visitas a otros lugares de nuestro país. Como Aldana comentaba, en la matriz de priorización del turismo y transporte hay amplio espacio de mejora en lo que respecta al lugar del Estado en la promoción de nuestro turismo. Esto incluye darle lugar más protagónico al turismo en la agenda internacional del país. Por último, un punto a mejorar que creemos y identificamos es el análisis y el depocionamiento. El análisis y el depocionamiento en la región fue que aunque en nuestro país se ingresan mayor cantidad de turistas extranjeros, el saldo de divisas que le queda a nuestro país es menor. O sea, Brasil recibe menos turistas que nosotros, nosotros recibimos bastante más que ellos, sin embargo, la cantidad de divisas que dejan en nuestro país es menor que la que dejan en Brasil. ¿Esto a qué se debe? Creemos que se debe a que los turistas ya están captados. O sea, ya viajaron al país y aumentar el gasto que tienen en ese lugar y fomentar distintos adicionales es más fácil para ellos porque ya conocen el lugar y es más atractivo. Bueno, ahora los dejo con Juan que va a hablar sobre el eje estratégico del transporte. Bueno, como mencionamos antes en nuestro motor de crecimiento, es primordial que empecemos a mirar el futuro con nuevos ojos. Eso que significa que empecemos a entender los cambios que se están generando en el entorno, ya que la única constante hoy en día es el cambio. Es por eso que debemos atender el cambio que se está produciendo en la matriz energética. Y es por eso que venimos a explicar un poco lo que es el triángulo del litio, el cual en la región de Sudamérica compartimos tanto con Bolivia como Chile y concentra alrededor del 65% de las reservas mundiales. Este insumo es fundamental para lo que estamos viviendo hoy en día como la revolución de las telecomunicaciones, ya que sirve para baterías de dispositivos electrónicos, para baterías de automóviles, para baterías de monopatines y todo lo que tenga que ver con artículos eléctricos. Pero el enfoque que queríamos mostrarles es cómo los distintos países, tanto Argentina, Bolivia y Chile, tienen un enfoque distinto para poder tratar este bien. En el caso de Bolivia, Bolivia está haciendo un uso 100% por parte del Estado del estudio del litio. ¿Esto qué quiere decir? Está explorando la posibilidad de manejar el 100% de la cadena de valor. En contraposición, Chile en el año 2015 sancionó una ley estipulando que las empresas multinacionales tienen que tributar el 40% del excedente del litio cuando el precio de mercado supere los 10.000 dólares. Para que tengan una idea, hoy el precio de mercado del litio es de alrededor de 60.000 dólares. Y en el caso de Argentina, si querés saldímo a la próxima slide, nos encontramos en otra situación compleja, ya que hoy en día las provincias tienen plena potestad sobre sus recursos naturales. ¿Esto qué quiere decir? Pueden decidir sobre ellos. Y el principal negocio que se encuentra en el país hoy es la extracción del producto sin generarle valor local, a otro nivel. Las provincias involucradas en el triángulo del litio son Salta, Jujuy y Catamarca. Y el principal dato que encontramos en este sentido es que el único proyecto que tiene participación es el de la empresa de Jujuy. Pero en el país se encuentran alrededor de más de 30 proyectos en curso. Es por eso que queremos mostrarles cómo ya con nuestros países decimos muchas veces tenemos enfoques diferentes y cómo tenemos problemas de infraestructura y cómo quizás no coordinamos cómo ponernos de acuerdo en puntos estratégicos que pueden beneficiar a la región en su conjunto. Por eso, por último, también queríamos nombrarles otro enfoque de esta cadena de valor que es los proyectos de autos eléctricos en el país. Como son en San Luis Tito o en Córdoba Vol Motors. Estos dos autos tienen una autonomía de 200 a 400 kilómetros y un precio de mercado de entre 10.000 y 20.000 dólares. Y el último es producido en la provincia de Buenos Aires, en Castelar, y tiene una autonomía de 50 a 100 kilómetros. Por lo tanto, es un auto más de ciudad. Y nosotros lo que nos preguntamos en este sentido es cómo podemos integrarnos en la cadena de valor, ya que es muy dificultoso poder cambiar la Constitución Nacional para sacar de la potestad a las provincias, es menester por parte de todos los actores, como mencionamos antes, no solamente políticos, sino empresarios, sindicatos y trabajadores, ver cómo nos podemos integrar a través de la cadena de valor para transmitirle y posicionar nuestro principal eslabón, que es la movilidad y el bienestar de las personas. En ese sentido, destacamos que el Estado se podría asociar con empresas del sector en inversiones estratégicas, brindar exenciones impositivas o generar préstamos a largo plazo en moneda local para los componentes nacionales. Y por último, para cerrar, el auto ceroeléctrico de Castelar es fabricado en un 80% por insumos nacionales. Entonces, es posible integrarse en la cadena de valor si tendemos puentes hacia todos los actores importantes del sector. Bueno, esto sería todo en cuanto a la presentación. No sabemos si alguien tiene alguna pregunta o comentario para hacer o algún punto que quieran clarificar de lo que contamos. Bueno, a ver si sacamos la presentación. Sí. Muchas gracias por la presentación. Abrimos entonces a preguntas, comentarios. Bueno, chicos, gracias. Ah, perdón. Avante. Dale, dale, Caro. Dale, Caro. Bueno, muchas gracias por la presentación, chicos. Les hago una consulta. Bueno, justo el profe dijo que la sacaran, pero con respecto a las presiones y todo eso, a ver, ¿las podemos ver? Perdón, Roberto, ¿pueden compartirlas? Sí, un segundito que vuelvo. Me sonaron raras, pero no sé, a ver si... Igual, digamos que el profe es el especialista. A ver, un segundo. Ahí, ¿las pueden ver? Sí, a ver. En el siguiente slide. Sí, presiones. Claro, es como mirar al futuro con nuevos ojos no suena a una presión, ¿no? O sea, por ejemplo, quizás una presión en el sector, no sé, podría haber sido alguno de los planes que se hacen compulsivamente, ¿no? Para generar planes instantáneos de mejora, por ejemplo, ¿no? Cuando lo explicaron, quizás, pero parecía más un estímulo, ¿no? ¿No te parece, Juan? Vos habías hablado, ¿no? Claro, esto lo estuvimos en discusión antes de presentarlo y demás, y no sabíamos cómo, por ejemplo, poner... Nosotros consideramos como que el mayor potencial que tiene no solo el país y la región son los recursos estratégicos, los recursos naturales, y así también la extensión de territorio y la diversidad de climas para probar el territorio. Y después, las principales presiones que vemos que se aceleran en el sistema son que se vienen desarrollando siempre los mismos planes. Por ejemplo, algo que no nombramos fue la concepción que se tiene de Aerolíneas Argentinas, que si miramos en una línea de tiempo que lo estuvimos analizando, que no lo incluimos, es en los últimos 30 años, en los 90, se privatizó totalmente, y en el año 2008, hace 14 años, volvía a manos del Estado. Entonces, es necesario, en ese sentido, lo pusimos mirarlos con nuevos ojos de tener una perspectiva clara, y a la misma vez, no trabajar por separado de involucrar a todos los actores, porque hasta ahora es como que veníamos, en nuestro trabajo de investigación, venimos viéndose, es como que hay todos planes separados, individuales, y no se trabaja en conjunto, sino que son todas medidas cortoplacistas. Y en ese sentido, también, bueno, el poder de negociación de los sindicatos, camioneros, pero quisimos encararlo más por el lado de mirar una nueva alternativa, cambiar, o sea, cambiar el foco. Quizás por ahí no lo enfocamos, no sé si quizás faltó algo. Claro, se entiende tu explicación, pero no va en presiones, quizás, ¿no? O sea... No, ahí, claro, perdón, si disumo una cosita, que creo que en realidad lo que, capaz lo que quisimos hacer fue englobar en estos dos puntos muchas de las cosas que vimos cuando nos pusimos a analizar las presiones, o sea, cuando, digamos, presiones, creo que los cuatro puntos del motor de crecimiento es el que sale más fácil, ¿no? Porque son los que son comunes y los que todos tenemos en la cabeza. Entonces dijimos, bueno, dado que yo creo que en todas las industrias que se puedan analizar en Argentina nos vamos a encontrar con muchas de las mismas presiones, y en el caso de nuestro país son cosas que son, no sé si cíclicas, pero que siempre son las mismas, ¿no? Siempre tenemos los mismos problemas económicos, mismos problemas sociales, mismos frenos. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para englobar y un poco capaz dar, no la solución, pero la versión superadora de todo esto? Y por eso fue que optamos por esto. Mirar el futuro con nuevos ojos en el sentido de que las presiones ya sabemos cuáles son y siempre nos terminamos encontrando con las mismas, como hacemos para salir del mismo modelo mental en el que caemos siempre y encontrar una forma superadora de solucionar los temas y no trabajar por separado porque nos parecía el otro punto que englobaba muchos de los problemas que se pueden identificar como presiones, ¿no? Que es la falta de una visión federal, que cada actor trabaja por separado, que no hay diálogo, que no hay integración. En ese sentido fue que lo que hicimos plasmar acá y en el trabajo nos fuimos un poco más al detalle de los puntos específicos a los que hacíamos referencia. Bueno, pero no hay presiones. Ahí va el problema. Claro, como presiones, yo primero me imaginé que ustedes ponían ese mirar al futuro con nuevos ojos. Dije, bueno, la presión es que van a tener que dejar de fabricarse los autos. entonces puede haber un problema de los autos tradicionales, ¿no es cierto? Porque va a venir el auto eléctrico. Entonces, si yo miro eso, tengo las presiones de, ¿qué hago ahora con esto? Si no, voy a tener que empezar a discontinuar esto, pensarlo porque no queda mucho tiempo. Entonces, la presión es empezar a meter esos autos rápido para que no entren, porque después se prohibirían, ese fue, pero no, así no habría que ponerlo, porque ese mirar al futuro con nuevos ojos tendría que ser un estímulo, en realidad. Presiones puede ser lo que está haciendo Aerolíneas, jugando con las tarifas para que no entren en las low cost, cerrando lo que hace cerrar el aeropuerto del Panomar, o todo ese tipo de cosas terminan siendo presiones donde son jugar para decir, bueno, ¿cómo hago para favorecer a una cosa y no jugar, no abrir la cosa? O sea, hay un montón de presiones y las presiones son las cosas de decir, bueno, ¿cómo hacemos para acelerar algo? Y metámosle. Entonces, hay muchas cosas que uno dice, bueno, lo trato de hacer rápido sin pensar lo que viene. Eso es una presión, tratando de hacer cosas para, entonces, bueno, por eso yo lo pensaba como presiones, bueno, vamos a meter más producción de autos a combustión para lo más rápido posible y empezar a producir todo eso. Por ahí pensé yo que estaban tirando ustedes eso, pero bueno, hay que mirarlo desde ese lado. Buenísimo, caro, la pregunta. Gracias, chicos. ¿Quién más? Oscar, querías preguntar algo. Más que preguntar, me gustó cómo encargaron lo de las matrices y los datos, como que me llevo una idea clara de cuál es el problema argentino o esto de que recibe un montón de turistas pero no explotamos al máximo lo que pueden dejar en nuestro país o las divisas que puede traer este sector. Veníamos hablando con Caro, teníamos la misma duda del motor, así que ya ahí ya lo aclaró, pero después el diagnóstico que hicieron y las propuestas me parecieron muy buenas. ¿Algún comentario más? Sí, bueno, buen día chicos, muy interesante el trabajo, yo tengo algunas, sí, me pareció una cosa, no sé por qué solamente se compararon o compararon a la Argentina con los países vecinos, porque el turismo justamente el desafío está muy bien saber si somos más atractivos que nuestros vecinos porque como destino es importante y sobre todo si vemos Brasil, es interesante ver que recibimos más turistas que Brasil, también Perú tiene atractivos culturales, Machu Picchu, etcétera, entonces es bueno saber cómo rankeamos respecto de otros, pero también sería interesante ver cómo nos va en relación a México o a Canadá o, ¿no? Un poco más global y no tan regional que me parece un poco de cabotaje y no es una visión para el siglo XXI, ¿no? Nosotros tendríamos que estar viendo cómo competimos con Nueva Zelanda o Australia que tienen características parecidas, países muy distantes donde la naturaleza es un gran atractivo pero tiene el costo de llegar, lo que nosotros tenemos como plus puede ser que tenemos una ciudad como Buenos Aires con una oferta cultural muy rica, etcétera, entonces hubiera abierto el foco un poquito más. y después sí, perdón, bueno, ¿quieren responder de eso? Sí, vale. Sí, pero en general queríamos decir que fue una decisión consciente que tomamos, decidimos limitar el escopo a la región, creímos más que nada que primero que en el trabajo teníamos el desafío de poder hablar de ambos temas, de turismo y de transporte, queríamos poder desarrollar los dos temas, entonces eso explicó que tuvimos que dejar bastantes cosas de lado como para no irnos a la extensión y podernos concentrar y más que nada la decisión de hacerlo a nivel regional fue por un poco lo que mencionábamos de capaz los desafíos en infraestructura, ¿no? O sea, sabíamos que había muchas cosas muy interesantes para analizar en otros países como los que mencionabas en estos puntos, pero también éramos conscientes de las restricciones que tenemos en lo que es inversión, previsibilidad, el panorama económico que no tienen que ser excusas, no tienen que ser motivos para no apuntar a ser como los punteros o mejor o distintos que los principales, pero un poco decidimos ir por ese lado de decir, bueno, dado que esta es nuestra situación y pareciera que por lo menos en el corto o mediano plazo estas cosas están difíciles de solucionar, que con todo lo que vimos, con todo lo que estamos estudiando, ¿cómo podemos hacer para proponer cosas que capaz no implican de base o de movida inversiones, decíamos, multimillonarias, divisas que no tenemos, incluso también en un panorama a 10, 15 años para lo que es infraestructura que es tan difícil de conseguir en Argentina, ¿no? O sea, ser conscientes de estos problemas, pero decidimos abordarlos en lugar de, bueno, ¿cómo podemos hacer para pensar ideas que salen un poco de esa respuesta más obvia que es la infraestructura y la inversión? y por eso creímos que era como más pertinente quedarnos con un foco un poco más regional, pero sí, fue algo que tuvimos que debatir y decidimos optar por este lado también para esto, para poder incluir temas de transporte y más de turismo y para poder no irnos por las ramas y tomar capaz... A ver, Aldana, espera un poquito, espera un poquito. Primero, me parece que armar una estrategia regional con otros países es complicado porque no sabemos cuál es la situación de esos países y además porque nosotros ya tenemos un gran problema que es la conectividad dentro de la Argentina. Entonces pensar, me parece un lindo proyecto, pero me hubiera gustado saber más de los enormes inconvenientes que hay, por ejemplo, para conectarse, la conectividad aérea estoy hablando, entre las provincias, que es un déficit gigantesco, cómo se compara la cantidad de pasajeros transportados, por ejemplo, en la Argentina o Brasil, por año, tener más idea del sector, me parece una linda idea, pero me parece que yo hubiera querido tener, por un lado, cuando digo compararse con Australia, yo solamente saber cuántos turistas llegan y cuánto dinero dejan en, no digo, que es adentrarse, ¿no? digo, en las matrices, como en otros de los sectores que se vio, o sea, se comparaban con países líderes en, 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 yo sé, bioeconomía o en infotecnologías o exportación de servicios del conocimiento. Entonces, en turismo hubiera, me hubiera gustado una, abrir un poco esas matrices a una comparación más global, aunque pudieran decir el foco, eso quería decir. Y después, en cuanto al análisis tanto del, del transporte aéreo como terrestre, no nos han dado muchos datos de cómo es la situación, ¿no? Vimos ese avión de aerolíneas que da, a mí me da la idea de viejo y después esos ómnibus que también, ¿no? No tiene mucho, si estamos hablando de innovación hacia adelante o del estado de los aeropuertos, no sé, debe haber muchas cosas para, para, para más específicos del sector que yo me quedé con un poco de ganas de conocer, ¿no? Y después también, me imagino que entre las cosas porque no sabemos si vienen más turistas que Brasil porque es muy barato y la Argentina, pero claro, dejan poco dinero, ¿no? Entonces, tal vez ese no es el, el objetivo, ¿no? del turismo argentino, ya cuesta bastante llegar hasta acá que venga un turismo que viene más que nada porque es muy barato, una vez que llega y tal vez no sé si hubo un análisis tan, tan, más a fondo en esas cosas. No, en ese, o tal vez, o tal vez, tal vez sí lo analizaron, ¿no? Pero, porque siete millones de personas es bastante, pero sí es porque es, porque es solamente porque es barato. No, es que ahí el enfoque no es ese, sino al revés. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, el día de hoy tenemos esta cantidad de personas que ingresan, nos parecía así, el objetivo es conseguir que más personas visiten el país, más allá de los motivos, no era ese el punto, que es mucho más difícil el proceso de captación de un turista nuevo que de personas que ya vinieron, que ya tomaron la decisión, que ya van a viajar, hacer que, que en su experiencia, en su viaje, que ya decidieron hacer, más allá de los motivos, nos deje de paso con un saldo mayor de consumo y de divisas en el país. Ese es el poco, no hablaba de los motivos del viaje, era solo la situación, cómo podemos aprovecharlo. Perfecto. Bueno, dijeron que deberían gastar más, pero no vimos cómo, ¿no? Cómo hacer para que gasten más en la Argentina, eso no quedó muy, muy claro, pero, pero sí, evidentemente, es más caro captar y no son pocos los que vienen, me sorprendió el dato, eso fue bastante bueno. Bueno, esto serían algunas de las preguntas que tenías, ¿no? Sí, yo me quedé más o menos con lo que decía María Eugenia, yo creo que necesitamos, por ejemplo, rutas, montones, mejorar rutas y tener rutas nuevas, porque el turismo se mueve mucho en autos y que la gente pueda moverse de un lado al otro y nosotros tenemos, estamos encerrados porque tampoco tenemos trenes, uno va a cualquier otro país de Europa y o alquilás un auto y te moves con el auto o tomás un tren y te moves con el tren y vas de cualquier lugar a cualquier lugar rapidísimo y si no tenés una low cost. Acá casi no hay low cost porque fueron sacándolas, no tenemos trenes y las rutas son pésimas. Entonces tenemos todas las contras como para que nadie pueda recorrer nada. Yo creo que ese es un punto tremendo para poder desarrollar algo, si eso no funciona, si no tenemos eso es muy difícil desarrollar el turismo por todos lados, integrar todo el país y después poder cruzar otros países y hacer otro tipo de cosas pero eso me parece que es importantísimo. Lo más fácil es empezar con los aviones porque es el menor costo es abrir que entren todas las leucos que quieran, es una opción interesante pero después hay que construir el resto, si no los trenes es lo más largo me parece todo, lo más complejo para construir. No sé si vieron algo por ahí. Sí, en el trabajo está detallado a principios de los 90 contábamos con 47.000 kilómetros de desvía de trenes y hoy en día solamente tenemos 4.000 no lo pusimos en la presentación ni lo estallamos ahora por tema de tiempo pero está todo detallado en el trabajo al igual que el turismo interno también está mucho más detallado en el trabajo que acá no, por ahí como dijo Mara Eugenia no lo pusimos tanto. Bueno, paramos acá entonces. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, muy bueno. Tendríamos que grabar un momento. Vamos a portar así pueden